Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y simple y jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y simple y jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y simple y jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y simple y jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y simple y jugado Con un programa corto y simple y jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y simple y jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Innovadito lo tendré todo lavado